Buenos días, soy Karol Osegueda y estas son las noticias hasta el momento. Rebasa Morelos las 200 defunciones por COVID-19. Cifras del último corte emitido por las autoridades de la Secretaría de Salud revelan que la entidad ya suma 1.146 casos confirmados acumulados y 209 defunciones. Cuernavaca es el municipio con más fallecimientos al registrar 36. En segundo lugar se encuentra Cuautla con 27, Temisco con 22, Jojutla suma 12 y Jutepec 11, Zacatepec contabiliza 9, mientras que Xochitepec y Tlaltizapán 7 cada uno. De los casos confirmados activos, la entidad cuenta con 246 y 1.049 han dado negativo. La capital registra 388 casos confirmados y 76 se han recuperado. Cuautla suma 132 y 16 recuperados, Qutepec 39 casos y 15 recuperados, Jojutla 64 casos y 1 recuperado, mientras que Temisco suma 51 casos y 12 recuperados. Los municipios de Sosocotla y Xochitepec registran 44 y 4 casos recuperados respectivamente. Del total de los confirmados, el 39% están hospitalizados, 27% en aislamiento, 16% se han recuperado y lamentablemente el 18% han fallecido. Comerciantes que representan 17 organizaciones en el estado de Morelos amagaron con instalarse en la explanada de Plaza de Armas de Cuernavaca si las actividades no se reinician el próximo 1 de junio. Mario Lara, líder de las plazas Lido y de Goyado, habló en representación de todas las organizaciones y manifestó la inconformidad luego de que en otros estados ya comenzaron a regresar a la nueva normalidad. En las siguientes horas, autoridades del gobierno estatal presentarán el calendario con fechas tentativas para el regreso de los empleados a sus áreas de trabajo, resaltando que se harán conforme a lo dictado por la Federación. Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de Administración, adelantó que el regreso será paulatino y sobre todo se contará con la entrega de material de protección para garantizar la salud de los trabajadores. Durante la reunión sostenida con integrantes del Gabinete Estatal, el gobernador Cuauhtémoc Blanco enfatizó que para que la reactivación escalonada sea posible en el estado, es necesario mantener todavía las medidas de confinamiento, así como reducir aún más la movilidad social con la finalidad de detener el ascenso de números de casos de contagio por COVID-19. Mencionó que si bien el gobierno federal ha anunciado ya un plan de retorno a la nueva normalidad en algunas regiones del país, Morelos aún no se encuentra en las condiciones favorables para retomar las actividades laborales y sociales catalogadas como no esenciales. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com